Esta noche se va hasta abajo, el traje bueno se rompió Tú queriéndola en casa y la tipa se te perdió La que se pase le dice, la madre que te parió Llega y esto se jodió, y si no va a cenar, mudéate No está pa' calentón, pues recetéate No toca, solo pueden ver, así que coqueteale Tu novio está jodiendo demasiado, pues bloqueale Llega tiempo que no le paran, así que tú dale, muévete Como caete, se atrévete, te le enseño un cachito de tapate Pues está pa' relajo y la demás nerviosa Pero como le meto, yo es la que puede, puede La tipa no está jugando, le digo al que todo esté mirando La pista se pasa calentando, ella es la que tiene el mando Hay que respetar los rangos, la baby tiene un hat en Instagram que dice que Oye, la que puede, 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 puede Oye, la que puede, 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 puede Ah, tirafacha Nah, fuera coña, ya llegó aquí el Anthony racionador ¿Qué tal? ¿Cómo os va la vida? Muy, pero que muy buenas a todos, bienvenidos como no a un nuevo videíto Bienvenidos como no a una nueva ración Estamos en la ración de Chucky73 Persona que escucho mucho y tenéis muy pocas raciones por el canal Pero las que tenéis son cremita, eso hay que decirlo En Bizarrap, sí, y Bizarrap se ha vuelto a saltar un número Eh, es como que le va gustando saltarse a época Entonces se habla de Paulo, se habla de MyStower, se habla de gente Entonces, bueno, señores, ¿pa' qué están los comentarios? ¿Quién ahora mismo? Todo el mundo reventando los comentarios Diciendo por qué cojones se salta la, como de, de números ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿El número 23 pa' quién? ¿Eso pa' quién es, señores? Nada, poquito más, como siempre os voy a poner un retazo de like En Bizarrap nunca me falláis Y nunca fallaréis porque sois unos auténticos máquinas Quiero actualmente 3.000 likes en 24 horas para este videíto Sé que lo podéis conseguir No me seáis perry, dale al botoncito de like Suscríbete si aún no lo estás Comparte el vídeo con tus colegas Y no olvides activar la campanita de YouTube Muy, pero que muy importante Como no, ya sabes que nuestra playlist de Spotify ya está disponible Con un montón de variedad de música Como puede ser drill, trap, reggaeton, pop Y obviamente todas las sesiones de Bizarrap Que sean, pues, mis favoritas, ¿no? Por eso es mi playlist, ¿no? La playlist de mi primo, el del pueblo Compréndeme Lo que habéis visto al principio del videíto, como no Es una promoción ahora mismo activa Y quiero que vayáis a reventarla automáticamente Con mucho, pero que mucho amor Y mucha alegría Así que darle mucha caña Neymaren es un chaval que ya ha traído varias veces Y sabéis que siempre lo pongo en los Bizarrap Porque me parece un tío que tiene calidad De experto De un tío que hace buena música Así que chequéatelo Te dejo el link por aquí, por la descripción Y por un comentario fijado Y ya, perdonadme Sin hablar mucho más ¿Me callo? Vamos con este pedazo de ración Ya La verdad es que muy orgulloso y de mis pelos no estoy ¿Vale? En plan, aquí parece que estoy calvo o tal Pero, señores, por ahora no se me cae el pelo Por ahora Pero cuando me pone el copyright YouTube Ahí me quedo calvo Nada, fuera broma Llevamos una buena época de no copyright, ¿eh? Me han bloqueado tres vídeos en la última semana Ok, vamos allá Vamos allá Vamos allá El visto A ver, espérate, no, 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 no De nuevo, más El de la boca pone tu cubera Que se despila de dedo cuando él ya se duerme Lo voy a rogar Ha dicho lo que yo creo que ha dicho El de la boca pone tu cubera Que se despila de dedo cuando él ya se duerme Lo voy a rogar Y ya está clara que hago lo de a gusto Y yo no te dé luto Otrégame los paquetes Se intenta en la cadena Nunca falta de billetes Te como en Argentina Emponga los fuletes ¿Qué? Apuesto que te mueres si te metes Y yo te mu... ¡Ja, ja! Ahora mismo esta canción va así ¡Acho, qué paranoia! A ver, espérate, no, no, más para ¡Hala! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me acostumbré a dinero Los bucos Ustedes se quedan atrás por bruto ¡Hey, ja! Tu jeba quiere maña Le cupo Ella está clara que hago lo de a gusto Y yo no te dé luto Otrégame los paquetes Se intenta en la cadena Nunca falta de billetes Te como en Argentina Emponga los fuletes ¿Qué? Apuesto que te mueres si te metes Y yo tengo una guacha que fina Que quiere correr en piscina La tengo mala Pa' ocupar la medicina Tremendo culo Pareciendo gelatina Y yo se lo toco Como si fueran dos cantinas Cero cuero malo Dije que se cotiza Te dejo el hoyo grande Si te fue una convisa Bajate ¡Ja, ja, ja! Ah, tío, que buena barra Dina Cero cuero malo Dije que se cotiza Te dejo el hoyo grande Si te fue una convisa Bajate de esas nubes Manitos de risa La puya que tú tiras A mí lo que me causa risa Aprendeo ¿Quién se imaginaba a Chucky73 en Pizarrap? ¿Quién? Porque yo absolutamente ni de coña O sea, es un estilo que para los Pizarrap digo Mmm... si no... Luego viene y lo parte Luego viene y me queda el culo como un hoyo Lo ha dicho él Me queda el culo así hermano enorme Mira un corazón parece ¡Aaah! No fuera coña Es una... ¡Ja, ja! Es muy duro esto, eh O sea, ven que tengo los trucos Mientras más me busco Entonces yo más me luzco Ustedes se buscaran Pero se pasan de brutos Lo mío es por segundos No lo quiero en minutos Y dame el chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa La shorty de revita Dame el chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa La shorty de revita Ey, aquí somos calle Cuida como te inventas Gatos en zapatillas Lo que tú pagas de renta Estamos mal en... Y saca zapatillas por detrás el pizza Mirad todo Ey, aquí somos calle Cuida como te inventas Gatos en zapatillas Lo que tú pagas de... Saca una chissi Estamos mal en teo Con música violenta Que si somos de calle Comprueba... ¡Dimela Chucky! Vea, 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 vea Es que ha llegado un punto En el que el tema como que está pillando Demasiada fuerza el beat, a ver Que tú pagas de renta Estamos mal en teo Con música violenta Que si somos de calle Compruebalo y en vez Si tu blog está prendido Lo de Miami Heat No me hablen de dinero De contarlo No me aburrí Yo quitao cuando estaba Mil delitos cometí Yo no tengo contrincantes Ya no hay que discutir Dilato para que yo sola Para de él de su mujer Y de su jefe Yo estoy atrás del Dalas Yo lo que quiero es el F Lo envidioso a mí me ama Mientras me hablan más me crece Y no hay otro como yo Cojo los chiles y no te estresa Dame chapa, maldita Ella se pone loca Cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena plapa La shorty de revita Dame chapa, maldita Ella se pone loca Cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena plapa La shorty de revita Ay Floo Ustedes se quedan hasta por Ustedes se quedan hasta por Punga los fuletes Punga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Bitch Chuck Etc Me ha disparado con mi corazón En plan macho así Pum Y me ha reventado a vivo Este tema es una paranoia Es una paranoia porque como que lo voy a escuchar 19 millones de veces Hasta que realmente me entere de todo lo que ha dicho Hay demasiadas barras en este tema Como siempre queréis unas reacciones así más rápidas Más tal tal No lo he parado tanto Pero os lo juro que es que esto lo hubiese parado por lo menos 15 veces De república dominicana para Argentina De Argentina para Nueva York De Nueva York para el toto de las mujeres tuyas Jajaja Cabe esperate Jajaja De Argentina para Nueva York De Argentina para Nueva York De Nueva York Pa el, Puka el toto de las mujeres tuyas ay Pizarra oney Chuck DS4 Qué pasada Qué pasada Por cierto tiene el dedo de tochico, no? Chuck DS4 Si, está complicaciones Hay un dedo bastante chico Hostia, que pasada hermano Que bomba de tío, como canta Y como rapea, como lo fluye, como lo vive Que puta bomba el fucking Chucky73 El fucking Chucky73 Y nada señores, espero como no que os haya gustado el video Espero como no que os haya gustado la reacción Y nos vemos en una próximamente Un besico mi gente Go